Según representantes de Alianza País, los candidatos que podrán postularse para las elecciones del 2017 deben cumplir con ciertos requisitos, entre ellos no tener dinero en paraísos fiscales. Así lo dieron a conocer esta mañana en una rueda de prensa. Que pensando en el Estado serán electos los representantes de Alianza País en el Oro y en el Ecuador, dijo Edgar Córdoba, director de dicho partido en la provincia. La mañana de este martes se dieron cita en la sede para mencionar sobre el perfil político con el que debe cumplir quienes cuenten en su lista. Pensando en el bien común y en los intereses de nuestra provincia y en los intereses de nuestro país, porque así se deben manejar las cosas. Explicó Carlos Zambrano que el movimiento que representa llevará a cabo una convención en Quito el primero de octubre, con la finalidad de dar a conocer sus candidatos a la presidencia, vicepresidencia y asamblea. Habrá un proceso en cada una de las provincias en donde se seleccionará a cada uno de los aspirantes. Que ya iniciaron las pre-campañas, dijeron durante el encuentro, acotó Luis Monge, delegado de Alianza País Nacional, que existen requisitos que deben cumplir los aspirantes a las candidaturas. Por ejemplo, que tengan la capacidad de liderazgo. No tener sentencia penal ejecutoría vigente, tener una relación de calidad de inversionista o accionista o socio en sociedades, en paraísos fiscales. Que no haya sido un contratista incumplido con el Estado, no estar en mora con el Estado, no registrar interdicción judicial, no haber tenido buen desempeño en la función pública. No estar, tiene que estar al día en las aportaciones Alianza País, estar al día con las deudas con el SRI, estar al día con las deudas en el IES, estar al día en suspensión de las alimenticias. Finalizó diciendo que aún no se barajan nombres, que a su debido tiempo los medios, pero principalmente la colectividad, conocerá a quienes se encabezarán las candidaturas para los comicios de 2017.